El jefe de la delegación cubana a esta reunión regional precisó que asistirán representantes del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, así como de la sociedad civil. Dijo que el país presentará un informe voluntario que recoge los logros y desafíos en la implementación del Consenso de Montevideo, documento que constituye una hoja de ruta para la acción en temas de población y desarrollo. Cuba llega con los logros de sus políticas conocidas durante décadas en temas de población, en temas sociales, en temas de beneficio social, con legislaciones muy modernas recientemente, entiéndose el Código de Familias, la Constitución, las políticas para la niñez y la juventud, que todo eso está en nuestro informe nacional voluntario. Y también con los desafíos, qué significa la dinámica demográfica actual del país. Es decir, entiéndose en este caso, envejecimiento poblacional, embarazo en la adolescencia, articulación de nuestras políticas con la planificación económica y social. Por su parte, Marisol Alfonso de Armas, jefa de la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba, destacó el rol de la agencia que representa en la organización de esta cita y se refirió al acompañamiento que su oficina ofrece a nuestro país. Ahora, en Cuba hemos tenido al menos dos oportunidades importantes. Creo que el primero es acompañar al Grupo Nacional sobre Población y Desarrollo a la elaboración de este informe voluntario que se va a estar presentando en Santiago de Chile. Y la segunda, y yo creo que es muy importante posicionarlo por el rol que tiene Cuba en la región como referente en términos de políticas que se adaptan de manera positiva a los desafíos, es que vamos a estar presentando el caso cubano relacionado con los servicios de cuidados, que son esos servicios que tienen que ver con cómo acompañar a las personas mayores, cómo acompañar a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a las personas con discapacidad, en un sistema integrado que el país está en estos momentos trabajando como proceso. Entonces, esa experiencia va a ser presentada en un panel donde van a estar otros países donde Cuba va a mostrar cómo responde de manera positiva a los desafíos del cambio demográfico. En este caso, para nosotros es una gran oportunidad porque es parte del trabajo que hacemos en el país y también es una manera de posicionar este ejemplo que Cuba siempre ha tenido, en este caso relacionado con la dinámica demográfica. Este encuentro en Chile será el momento para ratificar el consenso de Montevideo en el contexto de los preparativos por el aniversario 30 de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, celebración que se efectuará en 2024. Newer Cadámaris, Canal Cubano de Noticias.